Los vecinos del barrio San Pedro Mortero han celebrado este fin de semana sus fiestas y como en años anteriores para combatir el calor, que mejor que la tradicional fiesta de la espuma. Llevo viniendo ya un año. Acabamos de llegar pero muy bien. Es genial. Oye que venís muy preparadas con el bikini puesto, ¿no? Sí. Y aunque a priori fueron los más pequeños quienes se lanzaron a esta peculiar batalla de espuma. Nenes, los nenes. ¿Cómo que son los niños preciosos para todos? Ya, pero mira, se mete en ellas, yo espero. Tómaras tiempo a tiempo, luego nos animamos. Poco a poco los mayores también se fueron animando. Es para los niños pero al final, al final acabamos todos dentro. Sí. Y no hay más tutía. Y como no, también hubo tiempo para selfies entre la espuma y mientras unos retrataban el momento, otros intentaban coger sitio para la degustación de gazpachos. Y aunque los papás esperaban toalla en mano a que la fiesta acabara, los peques no veían el momento de abandonar la espuma. Eh, pero es que ahora no me quiero. ¿No quieres pecar? Nada, que espere un rato más, ¿no? Y es que en estas fiestas se sabe cómo empiezan, pero no cómo acaban. Refresca un poco. Y después a la fuente. Claro. No, eso no. Eso ya no. Porque antes he dicho que no me iba a bañar y al final sí. En remojo no, lo cierto es que los vecinos del barrio San Pedro Mortero disfrutaron de unas fiestas inolvidables como cada año en vecindad y en familia. Gracias. 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 Gracias.